Amigas, amigos, muy buenas noches. Empezamos con la tercera entrega de noticias. Primero damos paso a los titulares. Presidente de la República mantuvo gabinete ampliado en la provincia de El Oro. Rocío González de Moreno lideró la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. El ex ministro de Hidrocarburos se acogió al derecho al silencio en la investigación que le siguen en su contra. Y en lo internacional, científicos franceses estudiarán la historia del clima por medio del hielo extraído de los Alpes y los Andes. La República Lenín Moreno realiza un gabinete ampliado en la localidad de Santa Rosa, provincia de El Oro. Esta actividad forma parte de la política del Ejecutivo de mantener una relación cercana con la gente. Este viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, arribó al cantón orense Santa Rosa, donde mantuvo su tercer gabinete itinerante. Cita en la que lo acompaña su equipo de ministros y secretarios de Estado. Siempre con el mismo entusiasmo, con el deseo inmenso de trabajar por esta patria tan querida, por nuestros ciudadanos, de manera solidaria, de manera tesonera. En esta jornada, el mandatario se refirió a temas de actualidad nacional. Una semana con ciertos éxitos, pero también con ciertas preocupaciones. Hay dos personas que han sido cuestionadas por parte de Contraloría, por parte de Fiscalía, que lastimosamente en el momento en que se allanó los domicilios no estuvieron allí. Sí, tengo mis severas dudas acerca de cómo está ocurriendo esto. Ya lo van a saber en los próximos días, pero por favor, aquellos compañeros que tengan alguna denuncia de corrupción, por favor, remitirse, no a mí, a mí pueden contarme, pero tienen que remitirse a la instancia correspondiente. Ciudadanos del sector se mostraron complacidos con la visita del mandatario. La llegada del señor presidente de la República, Lenín Moreno, es algo grato y noble, porque representa mucho para nosotros como personas con hijos con discapacidades diferentes. Y es una emoción muy linda, muy linda que nos visite el señor Lenín Moreno. Nos llena de entusiasmo por la venida del señor presidente. Ojalá que venga con unas propuestas buenas para nuestro pueblo, porque se necesitan más obras, mejores escuelas. Los gabinetes itinerantes son un espacio creado por el gobierno de la Revolución Ciudadana para acercar la gestión del Ejecutivo a la ciudadanía. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. En rueda de prensa, al finalizar el gabinete, la secretaria de Gestión de la Política dio a conocer algunos puntos que se trataron con el primer mandatario. Se han tratado varios temas de interés nacional y también temas de interés provincial. Un poco dar a conocer a la ciudadanía. Se abordaron los avances del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, presentado por la ministra Eva García. Hablamos también sobre la presentación de la minga agropecuaria. El día de mañana, como ustedes conocen, en la provincia de Los Ríos se hará el lanzamiento oficial de la minga agropecuaria. Y esto obviamente complace mucho al sector agrícola, al sector agropecuario, a los campesinos de la patria. Pero también es un motivo de congratulación para el gobierno. Bueno, seguimos cumpliendo los ofrecimientos de campaña. Se abordó un primer insumo para una estrategia de erradicación y prevención del consumo y microtráfico de drogas. Ustedes saben que este también fue un compromiso del señor presidente en campaña. La secretaria técnica de ese comité, la doctora Ledy Zúñiga, así como la ministra de Salud, quien preside ahora este comité, presentaron un primer borrador de agenda, el cual será discutido por varios ministros que deberían integrarse a esta área. También se hizo la exposición de una iniciativa muy interesante que se anunciará en los próximos días, que es la medicina en los barrios, abordar los temas preventivos de salud directamente en los barrios, podemos acercar el servicio de salud a la ciudadanía a través de lo que conocíamos con anterioridad, el famoso médico del barrio. Temas como estos de interés nacional fueron abordados en el gabinete. Y dos temas que si bien son de interés nacional, son también de interés específico de la provincia. El tema que tiene que ver con minería ilegal. Ustedes conocen la problemática de la provincia, la voluntad no solamente del gobierno nacional actual, sino también de la anterior, de manera conjunta con la ciudadanía, los gobiernos autónomos descentralizados, poder dar solución a graves problemas que enfrenta la provincia. Y también los temas que tienen que ver con pesca artesanal, pesca ilegal. Y obviamente no podemos dejar de lado el tema presentado por algunos barcos de origen chino que ha obligado a que el Estado tenga algunos pronunciamientos. La señora canciller informó sobre las acciones que ha tomado el Estado ecuatoriano y obviamente algunos temas que tienen que ver con seguridad. Previo al inicio del gabinete, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, se refirió a los ataques terroristas sucedidos en España y a la situación de salud de las dos ecuatorianas que resultaron heridas en este acto. Bueno, primero nuestro gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado a través de un comunicado su firme repudio, rechazo a toda forma de agresión y violencia y a este acto de terrorismo realmente que enluta a España y que enluta a Barcelona y que ha sido además responsable de la muerte de 13 seres humanos y alrededor de 100 personas heridas. Dentro de esas 100 personas heridas, lamentablemente, hay dos personas levemente afectadas, dos mujeres ecuatorianas. Ya nuestro consulado les dio atención y contacto inmediato. Una de nuestras compatriotas está ya fuera del hospital, realmente con un impacto más emocional de haber presenciado un acto tan violento. Y la segunda compatriota permanece en observación todavía en el hospital en Barcelona, pero realmente su condición es estable y ventajosamente está, digamos, en buen estado. Toda forma de terrorismo, toda forma de violencia que vulnere los derechos fundamentales de los seres humanos que atenten contra el derecho fundamental a la vida serán siempre condenados por el Ecuador. En el caso de Barcelona realmente es doloroso, es algo violento incluso de mirar y esperamos pues que tanto el gobierno español como la comunidad internacional continuemos de manera coordinada y comprometida a trabajar contra el terrorismo que es un flagelo que está afectando a la humanidad entera. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, también se refirió a cómo las municipalidades están colaborando con este plan de gobierno. Todos los empresarios vinculados a la construcción pueden hacerlo, todos deben calificarse en el CERCO, que son datos mínimos. Es como las empresas públicas con las que vamos a trabajar Ecuador Estratégico y Casa para Todos son las ejecutoras en el tema del proceso de contratación con las empresas, pero se va a hacer un llamamiento a todos los constructores del país para que se inscriban dentro del tema de la línea del CERCO para poder ser beneficiarios de los programas. Este es un proyecto tan lindo y tan ambicioso que va a haber trabajo para mucha gente y sobre todo para diversificar la construcción, incentivar el empleo a través de la construcción. Es el sector que más dinamiza el tema de fuente de empleo. Entonces, son 135 mil nuevas fuentes de empleo solo en el primer año. Entonces, estamos muy contentos porque eso va a dar más trabajo en cada uno de los sectores donde vayamos construyendo. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, desmintió a la ciudadanía sobre el desabastecimiento de combustible en el país. Que por favor estén tranquilos. Nosotros no tenemos un desabastecimiento ni de gasolina, ni diésel, ni de gas. Eso está funcionando normalmente. En el momento que nosotros tomemos la decisión de parar la refinería, haremos el acopio de esos derivados y las compras internacionales que tendrán obviamente un costo adicional, como ya lo mencionó el ministro de Economía y Finanzas, para el país. Pero es algo que hay que hacer para mantener. No hay de ninguna manera ningún tipo de desabastecimiento en el país. La ciudadanía puede estar tranquila al respecto. Y en otro tema, el Banco de Desarrollo del Ecuador hizo la entrega de la aprobación de financiamiento para el equipamiento urbano comercial con la Alcaldía de Guaquillas. Alcalde, lo que quiero expresarte a nombre del presidente Lenín Moreno y del Banco de Desarrollo del Ecuador, lo más importante de este proyecto no son sólo los más de tres millones de dólares que se financian, sino las más de 100 personas que trabajarán diariamente desde la firma del contrato de la construcción de este mercado hasta hacer de esta obra una realidad. Y fundamental, más allá de ello, serán las casi 200 personas que pasaban de la informalidad y de la inseguridad a un puesto de trabajo digno. El financiamiento de los recursos nacionales del Bede, por supuesto, aporta a generar condiciones de trabajo con dignidad. De tal suerte que yo cierro y quiero entregar la decisión del Banco de Desarrollo, que es el instrumento a través del cual se designan los más de tres millones de dólares de financiamiento. Y quiero ocupar y tal vez tomarme tus palabras, Ronald, como lo dice siempre en tus obras, en tu propuesta de trabajo en Guaquillas, trabajemos juntos, Bede y la Alcaldía, por la restauración fronteriza. Me está haciendo la entrega de un crédito ya aprobado de más de tres millones de dólares, en beneficio de esa población. Todos conocemos que se está construyendo el corredor turístico en la frontera de Guaquillas. Y obviamente que este es un complemento, donde realmente va a beneficiar a un gran sector de comerciantes minoristas que están apostados en la margen del Canal Internacional con su construcción de un mercado multifuncional. Esta madrugada fue allanado el domicilio del exministro Ramiro González y las oficinas del Movimiento Político Avanza. La Fiscalía desarrolló el operativo con la Policía Nacional y se incautaron computadoras. El proceso se sigue por enriquecimiento no justificado privado. La Fiscalía General del Estado efectuó cuatro allanamientos durante la madrugada de este viernes. Los operativos se realizaron a inmuebles relacionados al exministro y expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es Ramiro González. La esposa del expuncionario fue detenida para investigaciones. En los allanamientos se encontraron documentos, cajas y computadoras, los cuales ingresaron a la cadena de custodio, ya que la información que contengan servirá para continuar con las diligencias del caso. González, de acuerdo a la versión brindada por la Fiscalía, habría recibido ingresos por 3.935.691 dólares entre 2010 y 2017. A su nombre constan bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manaví. Los informes presentados por el Servicio de Rentas Internas muestran que González, desde el año 2012 hasta 2016, recibió acreditaciones por 2.217.399 dólares, mientras que en sus declaraciones presentadas manifiestan un valor de 391.168 dólares, existiendo una diferencia de 1.826.230 dólares. En parte del periodo que se investiga a Ramiro G., ostentó el cargo de ministro de Industrias y Competitividad, por lo que se sospecha que habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria. El día de ayer se realizó un operativo en el cual se allanaron cuatro inmuebles producto de este operativo, donde están involucrados de forma directa el señor Ramiro González y la señora Carmen Gaibor, su esposa, quien se encuentra en este momento detenida en la unidad de flagrancia norte, en la ciudad de Quito, en la de Octubre y Patria, por presuntos delitos de fraude tributario y evasión fiscal, y el caso de la señora, de la señora Gaibor, por enriquecimiento privado no justificado. Producto de estos allanamientos, tenemos un sinnúmero de computadoras, bienes, joyas, inclusive obras patrimoniales que han sido encontradas en estos inmuebles, y queremos informar además que en las próximas horas se desarrollarán otras acciones, otros allanamientos, también en otras provincias del país, donde también vamos a intervenir por disposición de la Fiscalía General del Estado. Presuntamente el señor González habría sido alertado del operativo. En este trabajo con mucha sinergia, reitero, y con mucha coordinación con la Fiscalía General del Estado, vamos a solicitar al señor Fiscal General que se realicen las investigaciones pertinentes a todas las personas de todas las instituciones involucradas para ver si existió esta fuga de información y si hubo alguien que pudo alertar al señor González o a su familia. Nosotros como Policía Nacional, nosotros como Gobierno Nacional, ante la ciudadanía nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos, absolutamente todos los esfuerzos, ya sea dispuesto directamente al señor Comandante General de Policía a través de todas las unidades desplegadas en el país para poder capturar al señor González y ponerlo a órdenes de la justicia ecuatoriana. Le contamos ahora que Rocío de Moreno lideró nuevamente la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. Rocío de Moreno continúa con su recorrido junto a la misión Las Manuelas. Esta vez llegaron al sector de Pascuales en el norte del puerto principal para continuar identificando a las personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza extrema. Durante su caminata por Pascuales, la esposa del primer mandatario enfatizó en la colocación de banderas blancas en la entrada de las casas de familias que tengan personas que requieran atención. Nosotros lo que queremos ahora es volver a retomar la misión y atender a todas las personas con discapacidad en todos los aspectos, en el aspecto salud, en el aspecto de educación, en el aspecto laboral, recreativo. Al igual que su recorrido en el barrio San Juan en Quito, Rocío González de Moreno conoció de manera directa la situación de este sector de Guayaquil. Hemos encontrado casos de discapacidad, casos de ancianos que necesitan el bono y de niños que necesitan atención, que necesitan que se les actualice los datos para que estén en un colegio cerca de la zona. Son datos que se van evaluando todo el tiempo y vamos a tratar de resolverlos. Mientras seguimos trabajando, se siguen resolviendo los casos. Las manuelas pueden ser identificadas por su uniforme con camiseta azul, chaleco y carnet numerado y el registro es totalmente gratuito. Quienes accedan al registro podrán beneficiarse de los servicios de las ocho misiones planteadas por el gobierno. Trabajo joven, casa para todos, mis mejores años y ternura. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro. No conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paz. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Continuamos con información. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanucelice, acogió al derecho al silencio en la investigación que se sigue en su contra por lavado de activos. Este viernes, la Fiscalía suspendió por segunda ocasión la audiencia de Carlos Pareja Llanuceli, exministro de Hidrocarburos, ya que se acogió al derecho al silencio. El pasado lunes, el abogado Reinaldo Zambrano solicitó postergar la declaración de Pareja Llanuceli, ya que necesitaba conocer el caso de su cliente y establecer una estrategia de defensa que consiste especialmente en un pedido de colaboración eficaz. Según diario El Telégrafo, Pareja Llanuceli indicó a través de un comunicado que no dará declaraciones mientras no se llegue a un acuerdo. Por su parte, el fiscal general Carlos Bacamancheno señaló que aún no se suscribe ningún acuerdo y adelantó que se mantendrán conversaciones, pero reiteró que la Fiscalía no aceptará condicionamientos de ninguna naturaleza. Bacamancheno advirtió que la cooperación eficaz no es un cheque en blanco e impone obligaciones muy específicas al cooperador. Una de ellas es que la información que entregue sea verídica, comprobada de manera eficaz y que permita el proceso de los delitos. Pareja Llanuceli, conocido como Capaya, arribó a Ecuador el pasado viernes tras permanecer en los Estados Unidos en calidad de prófugo. El exfuncionario está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 2.560 millones invertirá el Gobierno Nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Entre los objetivos de este programa se busca otorgar beneficios a los pequeños y medianos productores, además de sacar de la pobreza y la pobreza extrema a 190.000 personas que viven en el campo. Este sábado 19 de agosto inicia la gran minga agropecuaria, programa gubernamental con el que se busca generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y garantizar así la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Según Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, la gran minga agropecuaria es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables como los pequeños y medianos agricultores. Según Cordero, con el programa se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural. Durante el programa de lanzamiento que se desarrollará este sábado, se entregarán 500 títulos de propiedad. Hasta el 2021 se aspira a entregar 300.000 títulos para garantizar la propiedad de las tierras. En total se destinarán 2.560 millones de dólares en la ejecución de esta política pública. El Estado ecuatoriano invertirá 1.360 millones hasta el 2021. Mientras que Ban Ecuador entregará 1.200 millones de dólares en créditos con tasas de interés preferenciales. La gran minga nacional agropecuaria tiene nueve ejes de intervención que funcionarán de manera articulada. Acceso a mercados locales e internacionales, acceso a riego, kits e insumos agrícolas, seguro agrario y ganadero, crédito ágil y oportuno, asistencia técnica, chatarrización y mecanización de implementos, mecanización y estrategias de asociatividad para que los agricultores se unan. El lanzamiento oficial de la gran minga agropecuaria será este sábado 19 de agosto con presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La postulación para las becas Eloy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo el número de becas aumentó a más de 3 mil. Hasta el 30 de noviembre los interesados en adquirir una beca Eloy Alfaro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce para este periodo aumentará el número de becas Eloy Alfaro pasando de 2 mil 142 en 2016 a 3 mil 750. Asimismo, se duplicó el monto asignado de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas de Eloy Alfaro si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica y de acuerdo a eso presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple a través del sitio web de la Cenecit www.educacionsuperior.gov.es en donde pueden ver los requisitos se llama el ícono es el becas Eloy Alfaro cliquean en el ícono y entran al sitio de los requisitos. Les digo básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017 se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género de una política de género para mujeres madres de hogar para mujeres que han sido madres adolescentes por ejemplo que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión en el ingreso y la permanencia en la educación superior para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar para mujeres también o hijos o hijas de mujeres víctimas de femicidios es decir hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento personas con discapacidad la población con autodefinición transgénero transexuales e intersex víctimas de violación de género personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades migrantes retornados entre otros Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse hemos incorporado también por ejemplo migrantes la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos cinco años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar para ello la CNSID cubrirá hasta 70 dólares por periodo académico mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares de manera anual Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Con varios decretos del gobierno nacional dio por terminadas las funciones de seis embajadores A través de varios decretos el presidente de la república Lenín Moreno dio por terminadas las funciones de seis embajadores entre ellos los representantes diplomáticos de Ecuador en Cuba Venezuela y Estados Unidos Francisco Borja dejó de ser el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos cargo que desempeñaba desde abril del 2015 Asimismo Rafael Bernandino Quintero quien estaba al frente de la oficina diplomática en Venezuela y como embajador concurrente ante Guayana Trinidad Itobago y Surinam Wilson Pastor quien ocupó la cartera de recursos no renovables desde el 2010 hasta el 2013 ya no será el embajador extraordinario y plenipotenciario de la representación permanente de Ecuador ante los organismos internacionales con sede en Viena Austria mientras que Alex Solano deja de ser el embajador extraordinario y plenipotenciario en Cuba también se desempeñaba como representante concurrente del país ante Jamaica En Francia científicos estudiarán el hielo extraído de los Alpes y Andes para comprender mejor la historia del clima mientras que turistas catalanes siguen conmocionados un día después del atentado yihadista ocurrido en Barcelona Estas y otras noticias en el siguiente resumen El hielo de la cima de la cordillera de los Andes será estudiado en Grenoble al sureste de Francia para comprender la historia del clima Las muestras cilíndricas de hielo divididas en 250 partes de un metro tomadas desde Sudamérica recorrieron 10 mil kilómetros en 50 días para llegar el jueves al país europeo El proyecto internacional Ice Memory de preservación del hielo de glaciares amenazados en todo el mundo por el calentamiento global analizará el glaciar de Ligimani a 6 mil 300 metros de altitud justo al lado de La Paz, Bolivia El glaciar de Ligimani tiene la oportunidad única de transportarnos en el tiempo hasta 18 mil años atrás 18 mil años al pasado que lo hace el último gran glaciar es de la última glaciación que ha conocido nuestro planeta cuando los hombres primitivos realizaron las pinturas rupestres en las cuevas de Lascaux Esta es la segunda etapa del proyecto que ya estudió la cumbre del Mont Blanc de los Alpes y en 2018 se dirigirá a Rusia La tercera operación si todo va bien será conducida con nuestros colegas rusos en el glaciar del monte Elbrus en el Cáucaso ruso entre el Mar Negro y el Mar Caspio Los científicos también planean almacenar el hielo analizado en una cueva en la Antártida a 10 metros de profundidad a 1.100 kilómetros en el interior del continente blanco reinan temperaturas en las medias de menos 55 grados Celsius independientes de cualquier eventualidad energética Las Ramblas el principal paseo turístico de Barcelona El viernes los locales y extranjeros que recorrían la popular avenida seguían conmocionados por el atentado llegadista del jueves que dejó 13 muertos y un centenar de heridos Cualquiera puede ser un blanco y eso es lo que más atemoriza cualquiera podría estar en un ataque asusta mucho Estoy indignado porque tengo casi 80 años Estoy indignado porque tengo casi 80 años he pasado por toda la época de Franco y toda la época de la Segunda Guerra Mundial y cada vez estamos peor En el siglo XXI no hemos aprendido de los errores del siglo XX Las víctimas son de al menos 35 nacionalidades entre ellas ciudadanos de Argentina Colombia Cuba o Ecuador El ataque con una furgoneta que invistió a la multitud que paseaba por el lugar fue reivindicado por el grupo yigadista Estado Islámico autor en los últimos meses de otros con el mismo modus operandi en Niza Londres y Berlín Amigas y amigos de esta manera concluimos muchas gracias por habernos acompañado yo me despido esperando que tengan un excelente fin de semana nos veremos el día lunes con más información Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país El siguiente programa